En su visita a Morelia Michoacán, el expresidente Felipe Calderón repartió culpas y explicó por qué durante su gobierno no se pudo concretar la detención del líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. En una breve entrevista en la sede del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, el expresidente aseguró que su gobierno persiguió a muchos delincuentes, aunque no pudo atrapar a la tuta. Mi gobierno fue el primero que se decidió firmemente a combatir al crimen organizado y logramos muchas capturas de los principales dirigentes y desde luego el desmantelamiento de la organización criminal requirió el esfuerzo continuado de muchas agencias independencias y qué bueno que se continúe ese esfuerzo. Felipe Calderón acudió a Morelia para acompañar a su hermana Luisa María Cocoa Calderón a solicitar su registro como candidata a gobernadora para las elecciones en junio próximo. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.